Arcaids y Pinballs Arcaids 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 y Pinballs Arcaids y Pinballs Arcaids y Pinballs Arcaids y Pinballs Buenas, bienvenidos a SoulChipTV Yo soy Sanfitrión Martín y hoy vamos a hablar de nuevo sobre Arcaids y Pinballs En esta ocasión vamos a hablar sobre que utilizar cuando queremos mostrar nuestro juego en nuestro arcade Monitor, CRT, LCD, LED un tubo de arcade una televisión que más, un monitor profesional de televisión hay miles de opciones no vamos a hablar absolutamente todas porque es un poco imposible realmente la combinación que hay y la elección a la hora de armar un arcade es muy grande, especialmente en el momento de decir bueno, tengo esto, tengo un televisor, un tubo de arcade un monitor de computadora y ahora cómo lo conecto también hay miles de formas algunas son simples otras son un... un lío pero bueno vamos a ver explicarlo y resumirlo de una manera que les sirva a todos y que puedan hacer su elección dependiendo de la plata de lo que tienen disponible de lo que consigan porque algunas cosas son difíciles de conseguir realmente así que bueno, vamos a eso primero y principal tenemos los monitores de computadora los monitores de computadora lo que tienen de bueno es que son ultra fáciles pero ultra fáciles de conectar y vamos a hablar primero de los monitores de computadora los viejos tubos de computadora acá están viendo seguramente ahí en la esquinita y lo compré en un momento para decir tengo ganas de armar un arcade pero no tengo ganas de volverme loco conectando el monitor y dije bueno compro esto y lo conseguí justo de casualidad y al final no lo terminé usando porque quizás utilice otra cosa todavía no estoy seguro si lo voy a usar sí o no pero bueno lo tengo ahí también tenía pensado armar una computadora Pentium 233 MX para... para bueno para jugar juegos de OS y quería usar este bueno lo bueno que tiene de utilizar uno de estos es que super fácil de conectar realmente muy simple pesan una brutalidad especialmente este que es de de 21 pulgadas esto pesa muchísimo pesa como una tele de 25 pulgadas más o menos y no sé si más tienen dos tipos de conexiones tiene la entrada BGA y también una entrada que se llama BNC que vamos a mostrarlo acá en la parte de atrás ve bien tiene diferentes entradas tiene una que dice RGB HD y HIV ¿qué quiere decir esto? quiere decir más acá arriba no se ve pero está el conector BGA arriba de estas dos entradas ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir rojo verde azul sincronismo horizontal y sincronismo vertical ¿sí? es simplemente el sincronismo que en algunos monitores es el sincronismo compuesto que quiere decir que las tanto el vertical como el horizontal están en un solo cable o como estos que está separado en dos realmente no hace mucha diferencia a la calidad de imagen así que no se preocupen si está en compuesto o está separado porque realmente no les va a hacer mucha diferencia en la calidad de imagen ¿sí? lo bueno es que esto les va a dar una calidad de imagen muy nítido casi perfecto pero el asunto es que no se va a ver exactamente igual a como se ve un arcade de verdad ¿y esto por qué es? bueno la razón es que estos monitores de 21 de todos los monitores de computadora o casi todos trabajan generalmente a una frecuencia de escaneo de 31 kilohertz eso quiere decir quiere decir que les va a soportar resoluciones por encima de los 640x480 va a mostrar resoluciones inferiores pero los va a hacer escalándola dentro de 640x480 lo bueno de esto es entonces decíamos súper simple de conectar súper fácil a pesar del peso que tiene no es muy difícil de poner incluso creo que entra con carcasa y todo adentro de los sí, entra con carcasa y todo adentro de los arcades así que mucho mejor no hay que estar desarmándolo es un peligro menos es bastante fácil de poner simplemente ponen una tabla abajo lo apoyan arriba listo adiós problema lo malo que tiene es que el máximo es de 21 pulgadas y los de 21 pulgadas ya de por sí son muy difíciles de conseguir y salen excesivamente caro generalmente ya la gente se avivó de que estos son muy buscados y los tienen a precios súper altos bueno y cuál es la siguiente opción la siguiente opción es exactamente la misma un monitor de computadora pero LCD o LED 4.3 si 4.3 quiere decir que sería con este mismo formato cuadradito para no estar estirando los juegos si no tener que estar modificando el aspecto no voy a ser loco con eso sino que los vamos a estar bien siempre cuál es el problema que tienen los LCD o LED bueno exactamente lo mismo que esto e incluso peor por qué por qué esto dentro de todo tiene un scanline si cuando uno pone un juego una cierta resolución se ven las scanline están duplicadas si por la resolución que tiene esto pero las tiene y más o menos te da un cierto efecto una cierta sensación al estar jugando y verlo en el tubo que el LCD no tiene el LCD se va a ver muy cuadrado muy perfecto y pierde un poco esa nostalgia no? pero bueno lo bueno es que es super simple de instalar ultra liviano ningún peligro en absoluto en manejarlo pero tiene todas las mismas desventajas que tiene obviamente utilizar un monitor que hablamos recién es de 31 kHz no soporta resoluciones tan bajas las va a mostrar pero lo va a hacer escalandola y ese es otro problema más que tienen los LCD y los LED que no tienen los televisores los monitores de tubo ni tampoco los televisores pero bueno justo estamos hablando de los monitores ahora cuál es el problema los monitores de tubos de CRT no tienen una resolución nativa si? muestran todas las resoluciones las van a mostrar bien dentro de lo que pueden hacer lo van a mostrar bien el LCD no el LCD tienen una cantidad de píxeles predeterminados en la pantalla eso que quiere decir que el monitor si está hecho para tener una resolución generalmente en los de 21 pulgadas de 1280 x 1024 va a mostrar perfecta esa resolución y el resto no se van a ver todas borrosas ¿por qué se ven borrosas? porque la cantidad de píxeles que tiene el monitor es 1280 x 1024 está hecho para mostrar esa resolución y cuando uno lo pone a una resolución menor si mayor no se puede siempre menor está en realidad mostrándote esa resolución escalada dentro de los píxeles de 1280 x 1024 o sea si vos pones 1024 x 768 te va a escalar la la imagen en la resolución que tiene el monitor de 1280 x 1024 de esos también tengo pero no hace falta mostrarlo porque todo el mundo los conoce pero bueno también la desventaja es que el máximo es de 21 pulgadas y no se consiguen lamentablemente más grandes sino la verdad es que yo también usaría porque después de tantos años tener tubos ya estoy un poco cansado de levantarlos y todo eso uno dice che que lindo que bueno están tus arcades mira todos tienen tubos todos tienen perfectos pero la verdad que después de un rato cansa el que sigue sería entonces los que se usan hoy en día los LCD o LED de el tamaño que sean widescreen tienen todas las mismas ventajas de utilizar un 4.3 con las de ventaja de que es widescreen y van a tener que configurar todos los juegos y si no lo hacen eh los mato en serio odio eso el asunto es que a pesar de las cosas malas que puede tener el LCD ya sabemos que tiene un montón de cosas buenas es súper liviano fácil de instalar eh tiene los mismos problemas que va a tener un 4.3 LCD LED pero tiene una cierta ventaja que sea widescreen y cual es esa ventaja hay muchos juegos que ustedes crean o no aprovechan la resolución widescreen y se veían deformes en un televisor 4.3 y les va a sorprender esto pero esos juegos son conocidos y uno de esos les puedo nombrar tres ahora les voy a nombrar dos ejemplos de juegos que estaban medio deformes y nosotros no nos damos cuenta porque estábamos acostumbrados y un juego que aprovecha el widescreen y los tres juegos están en mame el primer juego que aprovecha mucho el widescreen es el Street Fighter el Super Street Fighter 2 o el Street Fighter 2 este porque el Super Street Fighter 2 o el Street Fighter 2 el Champion Edition el World Warrior cual sea usan una resolución mea extraña y la resolución es más ancha que alta no es 4.3 perfecto entonces que pasa nosotros cuando lo jugábamos no nos damos cuenta de esto pero si ustedes se fijan bien cuando Ryu está parado y cuando Ryu está tirado en el piso se van a dar cuenta que Ryu es más cortito de lo normal cuando está en el piso y esto no es porque dibujaron mal los sprites las personas que hicieron el arte del juego no es porque el juego está medio achicado porque no entraba perfectamente bien en la pantalla no sé por qué hicieron eso pero el asunto es que es así también pasó lo mismo en el Mortal Kombat 1 y en el 2 si no me equivoco también pasaba se van a dar cuenta que cuando los personajes caen al piso cuando caen en el Mortal Kombat 2 tienen dos formas de caer los enemigos en el piso tienen una forma de frente y la otra es de costado y cuando caen de costado se van a dar cuenta que los personajes son re cortitos y decís ¿qué pasa acá? si cuando estás parado es mucho más alto no, no está mal dibujado el sprite es simplemente que la resolución la tuvieron que aplastar un poco para que entre en el tubo de 4.3 si uno juega en un widescreen y le pone que los píxeles sean cuadrados en el MAME le configura que los píxeles sean cuadrados esto se va a arreglar automáticamente y te va a aprovechar ese espacio extra no va a usar absolutamente todo porque no tiene la resolución de un televisor widescreen pero se va a ensanchar un poco más la imagen y les va a permitir ver bien los sprites en el tamaño que tienen que tener y se van a dar cuenta que cuando caen los personajes al piso cuando tiran Scorpion al piso o cualquier otro personaje y este cae así de costado en el piso se van a dar cuenta que los sprites tienen un tamaño normal en relación a cuando están parados pero bueno esa es una ventaja de tener un widescreen algunos juegos lo aprovechan y también hay juegos que estaban hechos para widescreen y había algunos juegos en esa época que ya estaban haciendo el salto entre widescreen y 4.3 y uno de esos juegos por ejemplo es el Virtua Racing el Virtua Racing se puede configurar para monitores widescreen en un juego que venían las dos resoluciones porque tenían los gabinetes que tenían los dos tipos de monitores el deluxe tenía un monitor de tubo widescreen y la versión común de paradito así como este tenía un 4.3 bueno y cual es la otra opción acá ya entramos al mundo de los monitores de arcade directamente utilizar el tubo que viene con tu arcade si es que cuando compraste el arcade venía con un tubo los tubos de arcade tienen una generalmente todos tienen un enchufe que tiene RGB sincronización compuesta y ground si son 5 cables o 6 pero generalmente creo que son 5 que tienen igual que que el monitor de de la computadora que tiene los BNC bueno tiene otro tipo de enchufe es un enchufe un molex que tiene todos los cablecitos ahí que tiene también el R G V rojo verde y azul generalmente tienen un solo cable de sincronización que es sincronización compuesta es el vertical y el horizontal juntos en un solo cable creo que algunos traen la sincronización separada pero si no me equivoco creo que podes no me tomen esto que voy a decir ahora al 100% de la letra porque no estoy 100% seguro yo no lo probé pero he visto mucha gente que lo hace incluso me han comentado de otro canal de un foro de Facebook que lo han hecho así simplemente unieron los dos cables de sincronismo horizontal y vertical y listo y con eso ya armaron el cable compuesto de sincronización compuesta y un cable más que es el ground la masa que es lo que tiene de bueno utilizar un tubo arcade bueno es obvio que cuando pongan el juego si ustedes pueden ahí viene el problema en realidad no es si pueden tienen que tienen que enviarle al monitor de arcade la resolución real que tenía en los juegos sino el monitor no se la va a bancar porque porque el monitor de arcade es básicamente por un por una razón histórica porque los primeros arcades los tubos que tenían eran televisiones modificadas y se siguió utilizando esa norma tienen frecuencias horizontales de 15 kilohertz 16 kilohertz 25 kilohertz y 31 kilohertz no tienen todas juntas ahora vamos a llegar a eso generalmente todos son de 15 kilohertz que quiere decir eso que son exactamente iguales que la televisión algunos son 16 que es una tienen una resolución un poco extendida pueden llegar a una resolución un poquito mayor pero generalmente son de 15 igual que la tele si eso quiere decir que hay que mandarle la resolución real del juego porque si le mandan una resolución alta de la computadora no se los va a tomar no va a funcionar de ninguna manera como hacemos para conectar entonces el tubo arcade a la computadora o a lo que tengan bueno eso va a depender justamente del problema acá viene el quilombo de enchufar todas estas cosas va a depender de lo que tengan ustedes si si tienen una computadora van a tener que ponerle a la computadora o una placa de video que envíe una señal de 15 kilohertz al monitor para que el monitor entienda esa resolución porque si le mandan una resolución extra más grande no va a funcionar y hasta es posible que dañen el monitor tienen que mandarle esa resolución van a tener que o comprar una placa que haga eso que hay empresas que lo hacen por ejemplo está la empresa Ultimark que vende placas de video que mandan ese tipo de resolución a los tubos de arcade y si no van a tener que comprar una placa de video ATI esas placas se las puede modificar con unos drivers modificados que te permiten hacer que la placa de video envíe resoluciones que entienda el televisor que son las resoluciones que tenían los juegos en esa época que es lo que está haciendo acá el arcade mío pero el mío está conectado de otra manera porque usa un tubo de televisión no un tubo de arcade una desventaja de los monitores de arcade es que el chasis del arcade está completamente al desnudo no es como el monitor de computadora que viene con todo el plástico que lo protege no está todo a las placas está todo al desnudo y es un peligro absoluto puede llegar realmente a matarte si tocas en el lugar incorrecto así que por favor también cuando desarman una televisión o cuando desarma uno de estos nunca si no saben lo que están haciendo no toquen nada adentro del tubo porque es excesivamente peligroso puede llegar a tirarte una patada que te deje tonto durante varias horas o puede llegar realmente a matarte si uno tiene problemas de corazón o anda medio mal o a cierta edad es peligroso otra de las opciones y hay que tener cuidado con esto generalmente no pasa mucho pero depende del arcade que compren los monitores de arcade no solamente vienen como yo he dicho al principio con una frecuencia de 15 kilohertz sino que también vienen de 16, 25 y 31 esto que quiere decir los de 15 son los que ustedes necesitan si? son los que tienen que usar porque porque generalmente todos los juegos utilizan las resoluciones que están dentro de esa frecuencia ahora que pasa los de 25 escapen de esos porque no les van a servir si? los de 25 son generalmente para los juegos que tenían una resolución de 640x480 hay muy pocos juegos que utilizan esa resolución resolución perdón y los juegos que utilizan esa resolución pueden escalarse para verse en 320x240 este y se van a ver bastante bien igual y después están los de 31 y eso también hay que escaparles por la misma razón van a mostrar básicamente son como un monitor de computadora van a mostrar resoluciones muy altas creo que el máximo es 1024x768 si no me equivoco no sé si llegan a más pero el asunto es que no les van a servir porque prácticamente ningún juego arcade de los que nosotros jugábamos realmente los que vamos a querer jugar utilizaban esa resolución los que sí pueden buscar y si los consiguen los van a conseguir muy caros muy pero muy caros son los que se les dice multifrecuencia los multifrecuencias que es lo que tienen muestran todas las resoluciones son de 15 16 25 y 31 todas al mismo tiempo van a automáticamente cambiar para mostrar la resolución deseada y esos son perfectos si consiguen uno de esos cúmplenlo porque son los mejores si van a mostrar el juego siempre en la resolución que necesita 320x200 320x240 640x480 1024x768 no importa la resolución que sea la va a mostrar a la perfección y siempre en manera progresiva porque digo en manera progresiva porque por ejemplo acá en mi arcade que yo tengo el tubo de 15 kHz puedo mostrar una resolución de 640x480 pero no va a ser progresiva sino que va a estar entrelazada creo que todos ya sabemos lo que es pero lo explico rápido progresivo es que va a dibujar toda la todo el gráfico de una si y el entrelazado es que va a dibujar la mitad de la imagen esquipeando siempre una línea y después va a dibujar la otra mitad y esa es la razón por la cual la imagen vibra un poco es más si yo ahora lo muestro de cerca después lo muestro de cerca después lo muestro de cerca si yo muestro el menú acá de mi arcade vamos a salir este menú que está acá está en 640x480 y yo después cuando lo voy a filmar después y lo voy a agregar al video van a ver que vibra un poquitito la imagen está bastante quieta porque es muy buena la placa de video que utilizo los cables todo adentro después lo vamos a ver pero van a ver que vibra un poquitito la imagen y es porque está en 640x480 entrelazado una vez que entro al juego el juego está en la resolución real de la SEA Genesis y van a ver que no se mueve ni un poco la imagen está completamente líquida y quieta y es porque está en la resolución progresiva original de la consola y así tengo prácticamente todas las consolas adentro de mi arcade uno de los problemas también que tienen de utilizar los monitores de arcade o también las televisiones es que son todas viejas no van a conseguir nuevas puede llegar a pasar que consigan una tele nueva en caja sin utilizar hay tantas cosas nuevas que se consiguen en caja a veces consolas juegos pero bueno generalmente esto lo van a comprar usado el monitor de arcade que tienen por más que lo haya reparado Pepito Master de la reparación de los monitores de arcade va a seguir siendo usado si los tubos se desgastan con el tiempo y lamentablemente lo que compren va a estar usado y no tener el tiempo de vida hay maneras de extender la el tiempo de vida de los monitores y es generalmente haciéndole un recambio a todos los caps y a todo lo que tenga dentro que se pueda llegar a cambiar es un laburo bastante largo después les voy a mostrar un poquitito después del canal de John's Arcade como él hace un recap de todos sus monitores para extenderles la vida yo a los míos no se los he hecho pero estoy empezando a sentir la necesidad de hacerlo probablemente en algún momento haga un video sobre eso bueno una vez que ustedes mandan la resolución modificando una placa video ATI o usando una arcade VGA que son las que venden Ultimark conectarlo no es tan complicado porque pueden armar un adaptador del cable VGA que tenga la placa de video o incluso DBI análoga lo pueden transformar eso a la señal RGB con el sincronismo haciendo un adaptador no es muy complicado de hacer están les dejo acá una imagen seguramente de cómo hacerlo cuáles son el cableado el pin out de de las fichas y se puede conectar directamente ya al tubo de arcade bueno y después de los monitores de arcade tenemos los televisores SRT los televisores SRT es casi lo mismo que el tubo de arcade necesitan enviarle al tubo SRT la señal de 15 kHz yo en el caso mío hay muchas formas de hacerlo esto se puede hacer con la placa de video etcétera pero igual que el monitor de arcade pero tienen una pequeña diferencia acá el problema es que el monitor de arcade está armado para recibir una señal RGB el tubo de la televisión no el tubo de la televisión acepta una señal que se le llama YPBPR si no es RGB entonces cuál es el problema que van a tener que transformar el espacio de color RGB a YPBPR para que la televisión lo entienda este es otro problema existen lamentablemente ya no existen muchas empresas que hagan estos transcoders se llaman tienen varias cosas para usar o sea pueden utilizar un transcoder o un transformador de señal el problema de usar el conversor de señal es que el conversor de señal generalmente les va a transformar el espacio de color RGB a YPBPR pero también les va a dar como salida una resolución fija si les va a dejar la resolución en la resolución que acepta la tele y va a ser fija y no van a poder escalar los juegos en la resolución real no van a poder poner los juegos en la resolución real sino que les va a poner el juego escalado en la resolución obligatoria que le está dando el conversor el transcoder no el transcoder lo que hace es solamente transformar el espacio de color RGB a YPBPR y no les va a tocar la resolución va a dejar que ustedes mismos con la computadora manden la resolución necesaria que es exactamente lo que está haciendo acá mi arcade si yo tengo un un transcoder que hace la conversión del espacio de color pero no toca ninguna otra cosa el resto lo hace la placa de video de la computadora que es una ATI modificada con el driver este que les decía que está armado para enviar las resoluciones reales de las consolas o arcade ¿cuál es el problema de utilizar una televisión? el problema de utilizar una televisión es incluso mucho peor que utilizar un tubo de arcade porque el tubo de arcade a pesar de que está desnudo generalmente viene con unos metales a los costados con agujeros para poder poner la mano y agarrar el tubo de manera cómoda y están también tienen el tamaño este este metal tiene un tamaño que no sobresable del tamaño del tubo ¿si? entonces uno puede agarrarlo así como está y ponerlo dentro del arcade y listo y adiós problema ya está terminaste el problema con la televisión y me río por no llorar es que no vienen así vienen en la carcasa de plástico y si ustedes le sacan la carcasa de plástico que generalmente la van a necesitar sacar les va a quedar el tubo desnudo con las placas todas sueltas y se van a volver locos para intentar acomodar eso de una manera que pueda entrar dentro del arcade y va a ser muy peligroso no les miento le va a ser muy peligroso si van a usar un tubo de 21 pulgadas es un poquitito más simple porque pesa menos es todo más chiquito y es más manipulable si pero si van a utilizar uno de 29 o uno de 25 va a ser un problema y les recomiendo que les ayude uno o dos amigos mejor dos si uno no porque no van a poder entre dos me parece va a ser un trabajo de tres personas pero van a tener que dos personas levantar el tubo y otros sostener las placas y ponerlo en el lugar y que después dos sostengan el tubo y uno atornille es un lío terrible pero terrible no no está bueno para nada realmente no lo recomiendo lo recomendable sería que busquen una tele que no tengan los parlantes a los costados como tiene la mayoría de las teles sino que lo tenga por debajo y que los plásticos no sean mucho más grandes de lo que es el tubo de la tele si no van a conseguir ninguno obviamente como es un lcd hoy en día que termina el borde de lo que es la pantalla y empieza el marco y el marco es así chiquitito eso no va a pasar nunca porque los tubos adentro tienen ahora lo vamos a ver tienen unas orejas gigantescas para poder agarrarse al plástico o en el caso de este en el mueble y bueno ese espacio de extra hace que a veces no entre el de los plásticos ese espacio de extra de los plásticos hace que no entre generalmente así como viene con los plásticos y todos dentro del mueble van a tener que sacar los plásticos es un lío terrible así que vamos a hablar un poco vamos a acercarnos acá al arcade bueno y acá mientras miramos la imagen de cómo se ve el Street Fighter en el arcade disculpen que no puedo filmar no puedo sincronizar bien la velocidad de la cámara con la velocidad de la tele y van a ver el barrido de pantalla les prometo que se ve mil veces mejor de lo que ustedes ven acá en el video de YouTube pero bueno el asunto es que ustedes cuando van a conectar una televisión o un tubo arcade o todas estas todas estas opciones que estuvimos hablando recién van a tener muchos tipos de cables vamos a hablar un poquito sobre todos los cables también van a influenciar mucho en la calidad de la imagen parece que no pero esto es verdad si el cable también el tipo de cable el tipo de conexión y el tipo de la calidad de cable van a modificar la calidad de la imagen el cable el cable más común el que utilizábamos todos cuando éramos chicos es el cable compuesto que es el cable amarillo con los dos cables de color rojo y blanco que eran de audio y en este cable la imagen va toda en un solo cable así que es el amarillito eso que quiere decir que todas las señales todos los colores el sincronismo absolutamente todo van a ir por un solo cablecito y esto va a hacer que se pierda calidad en la imagen si ustedes utilizan ese tipo de cable van a ver que por ejemplo todas estas letras que acá yo no sé si en la cámara se aprecia bien pero todas las letritas tipo insert coin todo eso no se van a leer ni tiras no se van a ver perfectas se van a ver bastante borrosas y esto es porque la cantidad de información que les llega de la señal no es la suficiente como para poder mostrar bien la imagen el siguiente tipo de cable que sigue es el que nosotros conocemos como ese video si la conexión de ese video tiene la información de los colores y el sincronismo un poco más separados esto lo que logra es que la información llegue mejor a la tele y van a ver van a notar realmente una calidad muy superior si ustedes pasan de la conexión compuesta a la conexión de ese video se van a dar cuenta que la calidad de imagen va a aumentar muchísimo el siguiente tipo de conexión es la conexión componente y este tipo de conexión es la más separada que puede llegar a lograr una televisión análoga de esta época generalmente las conexiones son muy buenas y van a ofrecer casi pero casi casi una calidad de imagen prácticamente perfecta si prácticamente casi la misma calidad de imagen que un arcade que tiene sus señales separadas en RGB y sincronismo y una cosa que esto aunque no lo crean es verdad y esto lo he comprobado yo personalmente traten de utilizar cables si van a conectar su juego a través de un cable componente o ese video o compuesto cual sea traten de utilizar el cable más corto posible y de la mejor calidad posible parece que no parece una mentira pero no es verdad cuanto más corto el cable y de mayor calidad es mejor escudado está mejor la calidad y esto yo lo he comprobado yo al principio cuando dorme este arcade tenía un tubo que no aceptaba señal componente tenía solamente compuesta y ese video y usaba en ese momento la de ese video yo y a pesar a pesar de que utilizaba ese tipo de señal que es mucho mejor que la compuesta me pasaba que y ahora vamos a ver cuando cargue que esta parte acá esto en azul se veía todo corrido todo esto que está acá y acá se lee a la perfección está súper nítido en el otro tubo con el otro tipo de conexión se veía todo el azul corrido para un costado acá el rojo los guantes de río la vincha todo eso se veía todo corrido para un costado y eso se le llama bleeding se le llama sangrado que es justamente por culpa de un cable una mala conexión no solamente por la calidad que puede llegar a ofrecer la conexión ese video sino también por la calidad del cable y el largo que tenía el cable era excesivamente largo sin ninguna necesidad porque la computadora y el televisor están al lado dentro del arcade entonces que hice en esa época yo fui y compré un cable ese video de muy buena calidad y uno muy cortito creo que era solamente de un metro un metro y medio nada más y ya con eso me mejoró la calidad de imagen un montón un montón después de hacer eso fue cuando yo empecé a investigar y me di cuenta que estaba la conexión esta componente y empecé a buscar un televisor componente y compré este que está acá y lo reemplacé por el que yo tenía y cuando conecté la televisión usando componente ya les comento que la calidad de imagen aumentó pero el doble fue realmente un paso increíble como se veía de ese video a componente si ustedes se piensan que de compuesto a ese video tuvieron un salto increíble de calidad bueno de ese video a componente realmente el salto de calidad fue impresionante se veía mucho más nítido todo mejor los colores no se no se me corrían más ya directamente pero lo que sí tenía es que no tenía lo que tiene este televisor que se ve la imagen prácticamente perfecta se ve perfecta se ven bien las scanlines donde tienen que estar porque bueno acá estoy usando la resolución real del juego en este tubo en esa época cuando yo había hecho ese cambio todavía no estaba utilizando las resoluciones reales y les cuento por qué la razón era que y esta es otra forma de conectar ya que estamos vamos a hablar de eso esta es otra manera de conectar una televisión a la computadora es directamente usando una placa de video que tenga la salida redondita en el medio son las placas de video viejas que tienen eso que tienen la salida van a ver que tiene la VGA y tiene también una salida redondita esa salida redondita les va a venir con un cablecito que les va a permitir dos tipos de conexiones o la de ese video o la componente dependiendo de la placa de video este y dependiendo de si la placa de video que compran va a tener ese cable porque mucha gente lo pierde o lo tiraba porque no lo usaban y hoy en día es uno de los cables que más necesitamos nosotros pero bueno el asunto es que con ese tipo de conexión ustedes van a conseguir una imagen buenísima muy buena pero el problema es que esa salida de esas placas de video y de todas las placas de video de computadoras tanto las AT y las en video cual sea todas las placas de video que tiene esa salida redondita tienen una salida una resolución fija de 640 x 480 si tienen una resolución fija no la van a poder cambiar por absolutamente nada del mundo no importa la bios que usen no importa la virus la bios no importa la bios hackeada que utilicen no importa nada la resolución de esa salida es fija 640 x 480 y por absolutamente ningún motivo al mundo la van a poder cambiar punto la computadora a pesar de esto les va a decir uy mirá podes utilizar esta salida en 640 x 480 800 x 600 y 1024 x 768 dependiendo de la placa de video y el modelo es todo mentira es todo mentira que es lo que hace la placa de video y esto lo van a poder comprobar ustedes si lo hacen es les va a mostrar la resolución que ustedes le están poniendo 800 x 600 o 1024 x 768 dentro de la resolución obligatoria que tiene esa salida de 640 x 480 la van a escalar si y se van a dar cuenta de esto porque van a poner un juego y se van a dar cuenta que faltan líneas de píxeles completas y dicen que esta pasando lo que esta pasando es que tu resolución sigue siendo 640 x 480 pero estas mostrando 800 x 600 o 1024 x 768 y estas perdiendo líneas obviamente porque estas escalando dentro de 640 x 480 que es una resolución menor y no hay forma de cambiarlo eso que tiene de bueno utilizar las placas de video estas es que es super fácil de configurar lo haces asi en 2 segundos lo tenes funcionando y les va a dar una calidad de imagen impresionante asi que lo recomiendo muchisimo si quieren utilizar una televisión quieren tener esa sensación de tubo de arcade que les da la televisión que es prácticamente igual pero no quieren volverse locos no quieren que tampoco se vea super perfecto no quieren volverse locos configurando y estan les parece bien que queda en 640 x 480 el otro problema es que como ya les dije antes 640 x 480 es una resolución entrelazada si entonces les va a pasar lo que pasa acá en mi menú que van a ver si hay las letritas no se si lo van a ver acá en la cámara pero yo lo veo acá en persona que vibra un poquito vibra un poquitito chiquitito chiquitito vibra la imagen un poquitito el problema de esto es porque es entrelazado porque porque la tele no puede mostrar 640 x 480 porque no es una resolución que esté dentro de los televisores o monitores de 15 kilohertz entonces la tele va a mostrarlo de manera entrelazada para poder dibujar esa resolución en pantalla una vez que entre en el juego van a darse cuenta que ya el juego se ve perfecto y ya no vibra más porque es una resolución progresiva bueno el cable que sigue después del cable componente es el cable que se le llama SCART que venía en las televisiones europeas si generalmente para las televisiones PAL este cable es el cable de mayor calidad que existe es prácticamente igual que un cable VGA de computadora mucho mejor que el cable componente no van a ver a pesar de que es mucho mejor no van a ver mucha diferencia realmente en imagen porque ya el cable componente les ofrece una calidad de imagen increíble y realmente no van a notar mucha diferencia si utilizan SCART o componente si van a ver un poco más de nitidez pero es muy 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 poquita la diferencia lo que tiene de malo es que estas televisiones generalmente son de 50 Hz si eso quiere decir que no van a poder mostrar juegos bien que tengan nada 60 Hz o más que son generalmente todos casi todos los juegos que están en MAME van a requerir vamos a ver si pongo un juego acá acá cuando inicia les dice la resolución del juego es de 384 x 240 a 57,43 Hz si entonces a mi mi arcade me está poniendo la resolución a exactamente la misma 384 x 240 a 57,43 Hz si a un a un escaneo de 15,678 kHz es la resolución exacta que tenía el arcade y es por eso que cuando pongo en juego ahora se va a ver perfecto si se va a ver perfecto 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 bueno después otros cables que siguen que ya no son para para televisiones como esta son ya para los monitores es el cable VGA que todos lo conocemos el cable VGA tiene por dentro todas las señales necesarias RGB sincronismo todo por separado y les va a dar una calidad impresionante si el que le sigue es el cable DBI que es la conexión más larga que se empezó a usar después antes del HDMI la conexión DBI es tiene dos tipos de conexiones tiene la conexión digital y la análoga o la que es las dos al mismo tiempo que eso les voy a poner acá un graficito donde muestre la diferencia de los pines para que puedan ver cuál es cuál cuando cuando vean el cable ¿no? pero bueno lo que tiene la DBI análoga es que se puede simplemente con un adaptador transformar a la VGA y enchufar directamente que es lo que yo tengo acá yo tengo en esta placa de video tiene una salida DBI DBI ¿sí? que la DBI es la que tiene señal análoga y digital puede enviar cualquiera de las dos entonces yo simplemente compré un adaptador de DBI a VGA y conecté mi televisor y mi placa de video obviamente con el adaptador de por medio que ya les dije el Transcoder que me transforma la señal de la placa de video que es RGB a lo que necesita la tele que es YPBPR y bueno después tienen el cable HDMI el cable HDMI con un transformador con un conversor se puede pasar a VGA y lo pueden utilizar también bueno y después el último tipo de conexión son las que utilizan el monitor como el que había mostrado recién de computadora que son las conexiones BNC y también las utilizan los televisores profesionales Sony PBM o de algunas otras marcas que estos televisores funcionan como una televisión común y corriente pero algunos traen un botoncito que les permite aceptar señales RGB o YPBPR y yo tengo uno acá ahora se los voy a mostrar bueno este que ven acá es un televisor profesional Sony PBM esto es de 21 pulgadas esta televisión profesional se utilizaba generalmente en los canales de televisión donde tenían que ver la calidad de imagen a la mejor resolución disponible o la mejor calidad disponible para ver cómo iba quedando el programa que estaban filmando estos salen excesivamente caros y son muy difíciles de conseguir yo este de 21 pulgadas lo conseguí hace ya mucho tiempo estos televisores lo que tienen de diferente a un televisor común es que tienen una resolución no es que la resolución que puedan llegar a mostrar va a ser más alta que una televisión común van a tener las mismas resoluciones que una televisión común la cantidad de líneas que tienen para mostrar los gráficos en pantalla es mucho mayor muchísimo mayor que la de una televisión común entonces eso va a ser que a pesar de que está usando la misma resolución que el juego si por ejemplo está mostrando un juego de Super Nintendo un juego de arcade un juego de Atari 2600 y a pesar de que tiene la resolución real de la consola al tener más líneas para dibujar esa resolución se va a ver muchísimo más limpio casi casi como una computadora pero con la resolución real si que tiene el juego la consola estos tienen una conexión BNC y generalmente tienen lo tiene por acá abajo está escondido por debajo de esta madera que está acá que no la quiero sacar porque es lo que abrí toda la máquina pero acá tiene el panel este yo no lo desarmé nada está puesto entero porque entra a la perfección acá adentro solamente le puse de atrás una madera para sostenerlo tiene acá la botonera y la botonera tiene un botón para transformar entre RGB y PBR que es lo que me permite esto a mí me permite en vez de tener que hacer como mis otros arcades que tuve que usar un transcoder para cambiar el espacio de color de la señal de la computadora para que la televisión entienda en esta no hace falta en esta solamente apretó un botón y ya la tele entiende el espacio de color y ya está adiós problema muchísimo más simple es más si ven las conexiones atrás de este Sony PBM van a ver que en los cables BNC dice Y PB PR y sincronismo compuesto y en los mismos en los mismos enchufes además del Y PB PR y sincronismo compuesto van a ver que dice también R, G, B y sincronismo compuesto porque porque es la misma conexión si en la misma conexión ustedes conectan en el mismo lugar y apretan el botón S y ya les cambia el espacio de color de RGB a Y PB o al revés ahora les voy a mostrar acá adentro no se asusten por el quilombo de cables que hay no soy muy prolijo yo armando estas cosas a pesar de que tengo muchas ganas de realmente sentarme a a tratar de acomodar esto acá van a ver que yo tengo la tele está enchufada en este momento si yo voy a tocar ahí me muero especialmente allá arriba pero bueno el asunto está la tele acá y como ven está conectada con los cables componente si son el cable verde azul y rojo que no quiere porque sean por favor gente no se confundan porque el cable sea verde azul y rojo no quiere decir que la conexión sea RGB si es Y PB y está escrita generalmente atrás de la tele por más que los colores del cable sean esos no tiene nada que ver los colores del cable con el tipo de conexión si y se dan cuenta que es un cable cortito si tiene que ver un metro un metro nada más este que va desde ahí hasta allá nada más y es el cable y es un cable muy grueso de muy buena calidad si y está conectado a esta cajita que tengo acá vamos a ver si la puedo traer para acá sin desenchufar nada esta cajita que está acá es la que transforma el espacio color de incluso acá dice Y PBR a una salida común PGA si tiene el cable PGA está conectado allá esto tiene un transformador propio de 12 volts y y bueno y eso es lo que transforma solamente el espacio color es lo que se conoce como un transcoder si y eso entonces la computadora tiene una placa de video ATI con el driver instalado que permite los mandar una resolución de 15 kilohertz si 320 x 240 320 x 200 o sea la resolución que sea necesaria esa resolución se transforma el espacio color RGB de la tele de la computadora a YPBPR con la misma resolución va a la tele la caja esta entonces lo único que hace es cambiar el espacio color y no toca absolutamente nada más no toca la sincronización no toca la resolución no toca nada que es lo diferente que hace un conversor el conversor te va a transformar la resolución que vos le estés mandando a la resolución que la caja quiera que el conversor quiera y bueno y eso va a hacer que tengas una resolución fija muy parecido a lo que pasa cuando conectas la placa de video con esa salida redondita que les decía yo a ustedes que generalmente va a componente o a ese video y tiene una resolución fija de 640 x 480 entrelazado como ven acá vamos a intentar mostrarles cómo está puesto el tubo ven que el tubo está desnudo porque si no no entraba este es un arcade que tenía un tubo de 25 pulgadas en el que era 24 algo así el tubo que tenía y yo le puse este plano que el plano es un poquitito más largo que era medio redondeado que estaba antes de 29 y tuve que modificar un poco el arcade para que pueda entrar allá se ve esa plancha negra en el fondo esa es la plancha que puse yo que está amurada al costado del arcade ven y ya está la orejita que ya está siendo sostenida por esa plancha negra del otro lado igual igual también de arriba que no lo voy a poder llegar a filmar ah sí ahí se ve ahí disculpen que me tiembla un poco la mano en el fondo ya está ahí se lo puse yo están cortadas un poco en diagonal para que el tubo entre esa es la forma está un poco sucio todo acá adentro hace mucho en lo limpio pero este tubo lo limpia antes de ponerlo acá adentro ya está lleno de polvo de vuelta porque pasaron 10 años de que lo limpie pero está bastante limpio además no hay que meter la mano la mano bien adentro porque está todo enchufado está funcionando pero ven ahí está la conexión el cable se darán cuenta que es abusivamente grueso en el que es mi mano y lo que es el cable y es súper cortito solamente va de ahí desde acá y no tiene mucha mucha sobra y como verán hay que hacer con la cámara ahora está conectado ahí el fabricante de esta de esta cosa ya no lo fabrica más este modelo hay unos más viejos que se venden en ebay y son usados y allá sale la conexión VGA del otro lado así que lamentablemente estos que estoy usando yo ya no se consiguen más se consiguen usados y modelos viejos en ebay y la verdad que no sé la calidad de imagen de los modelos viejos pero sí acá ponemos vamos a ver la calidad de imagen ahora vamos a salir del jugo de Superman y ponerla con un poquito más colorida es 256 x 224 a... creo que ahí dice 58 Hz si no me equivoco y la resolución que está poniendo mi arcade es exactamente la misma 256 x 224 a 58 Hz exactamente igual a 15,625 kHz que ese es el otro escaneo ¿si? entonces entro al juego y van a ver que se ve absolutamente perfecto vamos a ver si apago un segundo el flash el flash tratamos de de que mi celular filme perdón estoy filmando mi celular no se va a ver muy lindo pero ven que se ve super definido les puedo prometer que se ve mucho mejor en mi acá en persona acá medio como que se ve medio feo pero es culpa del celular maldito que no quiere filmar bien no se ven las skylines o sea se ve todo muy brilloso en el universo más oscuro se ve mejor ahora van a ver que los monstruitos todo se ven perfectos con la resolución que tiene que ser y las skylines están acomodadas en el lugar perfecto donde tienen que ir vamos a poner otro juego y lo tengo así para mami acá ven ven que está esto es entrelazado 640 x 480 entrelazado no sé si se nota un poco el celular no lo capta ustedes lo ven fijo y lo ven casi perfecto pero en realidad acá en donde estoy yo se ve como un pequeño movimiento así de la imagen muy 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 pequeño así como un pequeño temblor y es porque esto está en entrelazado y no está en progresivo porque esto es el menú de la computadora que yo lo puse en 640 x 480 x 480 lo podría haber puesto en una resolución menor pero decí ponerlo en 640 x 480 para tener un poquito más de resolución y no me molesta que esté este menú entrelazado mi celular no quiere enfocar bien pero ven como entra perfecto los cada pixel de la navecita y del fondo incluso el fondo el fondo se ve perfecto este los píxeles del fondo entran perfecto si con el scanline que tiene que tener acá abajo el score blanco no se nota mucho porque es muy muy brilloso para este celular este pero si es increíble la calidad lástima que no tengo una buena cámara yo para poder filmar estas cosas y vamos a probar otro juego vamos a probar otro juego ponemos otra consola ponemos otra consola o del juego mejor dicho todas se ven exactamente igual de cómo se tiene que ver en la consola real si incluso los juegos de gameboy aunque no lo crean hasta eso configuré la resolución real de la gameboy y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.